Por suerte cada vez hay más nenas, miren todas las nenas que hay, saluden. Hola, sí, por suerte sí, cada vez se están incorporando más nenas, adolescentes, adultas. Bueno, es importante remarcar eso, a la escuela pueden venir de todas las edades. Sí, desde los tres años no hay edad. Para arriba. Para arriba, sí. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos? Para contarle a la gente que por ahí le interesa, le llaman la atención las danzas orientales y también lo que tiene que ver con, particularmente, el árabe, ¿no? Sí, bueno, en realidad la enseñanza para las nenas es diferente que lo que es para adultas. Las adultas, hacemos cinco años, pueden empezar de un nivel inicial de cero, de un primer año, después tenemos segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, en realidad son cinco años y después sí se pueden perfeccionar. Esta capacitación las lleva a ser profesionales. Exactamente, ellas pueden rendir, no están obligadas a rendir, pueden venir para hacerlo como una distracción, pero también pueden venir a la escuela para poder recibirse, dar clases, poder bailar en algún show, ser contratadas. Bien, y esto avalado por ustedes que son, siempre lo decimos, totalmente profesionales, tanto vos como Ebe, ¿no? Sí, así es, esa es la idea. Fundamental la capacitación. Bueno, y contanos, por ejemplo, una clase, ¿cómo transcurre? Y una clase con una entrada en calor, después hacemos un poco de técnica, después hacemos, estamos armando corios y, bueno. Y la perspectiva de preparar algo para fin de año, seguramente, ¿verdad? Sí, obvio, sí. Hay una idea, hay un protectito. Sí, ya estamos preparando corios, pero se pueden sumar igual, la idea es que se puedan sumar igual. Los jueves. Los días jueves estamos desde las 15 horas hasta las 20 y 30 horas. ¿En el Hotel España? En el Hotel España, sí, obvio. Pero muchas gracias, ¿sí? No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.